El Ministerio de Economía anunció los nuevos precios de los combustibles que entran en vigencia a partir de este martes y se extenderán hasta el próximo 3 de julio. Según el Ministerio de Economía, los precios por galón varían en la gasolina especial entre 8 centavos y 9 centavos, y en la gasolina regular y diésel entre 3 centavos y 5 centavos en todo el territorio salvadoreño. La gasolina especial en la zona central tendrá un valor de 3 dólares con 5 centavos, con una variación de 8 centavos. Para la zona oriental el valor es de 3 dólares con 6 centavos, con una variación de 8 centavos. Para la zona oriental el precio es de 3 dólares con 9 centavos, con una variación de 9 centavos. Mientras que la gasolina regular tendrá un precio de 2 dólares con 84 centavos en la zona central, en la zona occidental de 2 dólares con 85 centavos, ambos con una variación de 4 centavos. Mientras que para la zona oriental el precio será de 2 dólares con 89 centavos, con una variación de 3 centavos. Por lo tanto el diésel en la zona central costará 2 dólares con 37 centavos, en la zona occidental 2 dólares con 38 centavos, para la zona oriental 2 dólares con 42 centavos, los tres con una variación de 5 centavos. Los precios para el diésel bajo en azufre, para la zona central tendrán un valor de 2 dólares con 47 centavos, con una variación de 5 centavos. Para la zona oriental costará 2 dólares con 48 centavos, con una variación de 4 centavos. Mientras que para la zona oriental su precio será de 2 dólares con 51 centavos, con una variación de 5 centavos. Briseida Morán, TBS Noticias.